Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor El término mundo es entendido aquí en sentido negativo. Se trata del conjunto de todo y de todos los que se oponen a Dios y a su enviado, Jesucristo. El tema central es la permanente animadversión contra los discípulos, algo que no ha de sorprenderlos. Ellos son y serán perseguidos por no pertenecer al mundo, sino al Señor. Siempre han de recordar que, antes de ellos, fue su divino maestro el perseguido. Lógicamente, este mundo, que no conoce ni reconoce a Dios, tampoco estará dispuesto a aceptar de buen grado a sus enviados. Sigue su avance parsiminoso, la estela brillante de la luz pascual, itinerario de amanecer, tras las huellas de los apóstoles, rendidos ya por señales y signos. Huella del resucitado, allí donde triunfó la fe nacida en las llagas y en la paz de quien estuvo, en la tumba solo tres días. Creyentes robustos que se multiplican, pues no hay fronteras para quien cree y no se resigna. Frutos del Espíritu, guía eficaz y supervisor del camino. En manos siempre de aquel aliento divino que marca con su sello el transcurrir nuevo de los acontecimientos, iluminados ya en misericordia y ternura. Así se regala el don de la escucha, para asegurar la siembra y no quede sin fundamento ni sentido. Atención solicita al grito de los necesitados de Dios y su palabra de vida. Entonces, solo entonces, Macedonia estará dispuesta a recibir la luz que revoque su penumbra. Y en ella, tras su eco sediento de luz, los hechos y acciones de aquellos primeros testigos convencidos y convincentes al compás del Espíritu. Mientras, como un susurro al oído, el salmista canta una tierra entera que aclama la bondad, la misericordia y la fidelidad de Dios y se pone a su servicio. Pero el mundo va por otros derroteros, por otros caminos, por otras veredas, ignorando o desconociendo el camino, sordo a otros intereses que no sean los de sus propios deseos tan egoístas, atrapado en quehaceres huérfanos o de infinito. Se han vendado los ojos conscientemente para no ver la luz del día. Deambula en la noche, pues es su amiga íntima, dolido ante quien se atreve a denunciar su escaparate de felicidad vacía, pues tiene la piel muy fina, insensible, anestesiado para no saber de dolor y tumbas. Jesús nos advierte de los contratiempos que habrá que sufrir por no seguir el espíritu famélico del mundo. El amor que Él entregó fue y es y será rechazado y sus seguidores, si son de verdad, correrán el mismo destino. Una de las bienaventuranzas ya nos avisa, tenemos que contar con la persecución, con el no entendimiento, con la mirada escrutante de quienes necesitan vivir en una tranquilidad con perfil de Judas. Sin rechazo no hay evangelio vivido, porque el menosprecio es la constatación de que las palabras y las acciones del creyente no se acomodan al modo de ser de un mundo que se quiere desarrollar a espaldas de Dios. No podemos hacerle coro a quienes juegan a ser dioses entre engaños de titulares a medida. El cristiano provoca denuncia porque es impronta regalo del bautismo. Por tanto, no debemos dejar a nadie impasible ante nuestra manera libre y radical de servir a un reino que no es de este mundo. Cuando un cristiano pasa desapercibido, debe releer la pasión de un viernes santo sin tapujos. El mundo no ha creído en el abajamiento de Dios, no ha creído en ese derroche de amor, porque éste pone en evidencia al mal, al dolor y la injusticia. Al mundo le es incómodo pensar en una nueva manera de vivir y comprender la creación. No podemos esperar a que el mundo se convierta. Tenemos la misión y la responsabilidad de ser testigos vivientes del resucitado. Nuestra vida es una protesta constante, denuncia andante por este mundo lleno de mordazas y cobardes en cada esquina. Vamos de una vez por todas a abandonar nuestros nidos de amor, donde todo es ficticia armonía y dejarnos arandear por ser y vivir como auténticos seguidores de Jesucristo. El Evangelio contrapone el mundo con los seguidores de Cristo. El mundo representa todo aquello de pecado que encontramos en nuestra vida. Una de las características del seguidor de Jesús es, pues, la lucha contra el mal y el pecado que se encuentra en el interior de cada hombre y en el mundo. Por esto Jesús resucitado es luz, luz que ilumina las tinieblas del mundo. Karol Boitila nos exhortaba a que esta luz nos haga fuertes y capaces de aceptar y amar la entera verdad de Cristo, de amarla más cuanto más la contradice el mundo. Ni el cristiano ni la iglesia pueden seguir las modas o los criterios del mundo para quedar bien, para no ser criticados o rechazados. El criterio único, definitivo e ineludible es Cristo. No es Jesús quien se ha de adaptar al mundo en el que vivimos. Somos nosotros quienes hemos de transformar nuestras vidas en Jesús. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto nos ha de hacer pensar cuando nuestra sociedad secularizada pide ciertos cambios o licencias a los cristianos y a la iglesia. Simplemente nos está pidiendo que nos alejemos de Dios. El cristiano tiene que mantenerse fiel a Cristo y a su mensaje. Dice San Irineo, Dios no tiene necesidad de nada, pero el hombre tiene necesidad de estar en comunión con Dios. Y la gloria del hombre está en perseverar y mantenerse en el servicio de Dios. Esta fidelidad puede traer muchas veces la persecución. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Así lo hemos escuchado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 20. No hemos de tener miedo de la persecución. Más bien, hemos de temer no buscar con suficiente deseo cumplir la voluntad del Señor. Seamos valientes y proclamemos sin miedo a Cristo resucitado, luz y alegría de los cristianos. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme para ser capaces de comunicar esto al mundo. Yo los he escogido. Bellísimas palabras que no podemos olvidar y que debemos de hacer eco poco a poco en nuestro corazón. Quizá nos surja la pregunta, ¿por qué? Sí, parece una simple frase y lo es, pero lo que hace la diferencia no es una simple frase. Son palabras que ocultan una elección libre, personal y amorosa de Jesucristo a cada uno de sus hijos. Es así de simple. Jesús nos ha escogido personalmente y debemos sentir alegría de ello, pues hoy más que nunca Él nos ha escogido libremente porque nos ama. Y nos ama y no nos ama, como lo hace el mundo, basándose muchas veces en situaciones, condiciones sociales o cargos y responsabilidades, puestos que podamos tener. No, al contrario, Jesús nos ama tal y como somos. Pero hay que recordar también que el amor debe de ser correspondido con amor. Es seguro que Él se alegra cuando el amor le es correspondido, no sólo con grandes gestos, sino con pequeños detalles en nuestra vida cotidiana. Pequeños detalles que hacen la diferencia, pues ante el amor es necesario tener pequeños detalles con aquel o aquellas personas a las cuales amamos. Esa es la diferencia y lo importante es sentirnos amados y poder amar sin medida, no como lo hace el mundo, sino como lo hacen aquellos que han podido experimentar el amor de Dios en su vida. No te olvides que el amor verdadero no pone condiciones, no calcula ni se lamenta, simplemente ama, nos decía el Papa San Juan Pablo II de feliz memoria. Jesús nos enseña un modo diverso de mirar el campo del mundo, de observar la realidad. Estamos llamados a aprender los signos de Dios, o los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos, y también la mirada de Dios, gracias al influjo benéfico de una trepidante espera, lo que era cizaña o parecía cizaña puede convertirse en un producto bueno. Bueno, es la realidad de la conversión, es la perspectiva de la esperanza. La Virgen María nos ayude a percibir en la realidad que nos rodea no solo la suciedad y el mal, sino también el bien y lo bonito, a desenmascarar la obra de Satanás, pero sobre todo a confiar en la acción de Dios que fecunda la historia, como bien lo dice el Papa Francisco en su homilía del 23 de julio de 2017. Si tratamos de profundizar nuestra relación con el Padre, no hemos de sorprendernos al comprobar que somos malentendidos, contestados o perseguidos a causa de nuestras creencias. Bien lo decía San Juan Pablo II, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio iniquitatis, es decir, el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Como bien lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 675. En conclusión, el Evangelio nos invita a pertenecer a Cristo y a identificarnos con Él. Somos discípulos del Señor, no del mundo. Como dice Jesús, Ni un siervo es más grande que su Señor. Así como me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes, dice el Señor. Ser discípulos es ir a tomar la forma de Cristo, Hijo de Dios que da la vida por el mundo. Si somos fieles a nuestra fe y a nuestro bautismo, vamos a tener dificultades y vamos a experimentar el fuerte rechazo del mundo, incluso en el ambiente que nos movemos y entre los más nuestros. Pero no estamos solos. Tenemos un fuerte apoyo e intercesor. La vida cristiana es pertenencia e identificación con Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado. A todos ustedes, mis hermanos, les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo estás acrecentando tu identificación con Cristo? ¿Cuáles son tus principales dificultades? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. ¡Suscríbete!